Me voy a ir porque tengo que cocinar, tengo que hacer mi cena, si no, me echan de la casa, porque no he cocinado, así es de que todos tenemos que hacer, yo les agradezco a todos los que estuvieron acá conmigo, pues ahí están ya los deditos para arriba, gracias a todos, que Dios me les bendiga, yo les agradezco de todo corazón que sé, por haber estado aquí conmigo y gracias a todos los que ayudaron a mi amiga Georgina, Georgina tiene la oportunidad ahorita de agradecerle a todos los 19 que están ahí, que colaboraron con usted, gracias por su apoyo a todos, ahí está Gamal, dice saludando también, Chapina de corazón, reina de la horro, dice ahí cocina con sabor, Perla no me despido porque comenzaré, dice en 5 minutos, ok mi amiga cocinando con sabor, dice comenzaré, comenzará mis 5 minutos, me dio gusto, dice acompañarte, gracias cocina con sabor, no sé si vas a estar en vivo ahorita lo que me quieres decir, pero si yo te veo que estás en vivo, yo voy contigo mi gente, así de que una familia virtual, dice buenas noches, bendiciones, una familia virtual ahí llegó, gracias por estar acá, gracias por acompañarme, gracias pasen con familia virtual, también pasa a la comunidad y deje su comentario ahí para que lo puedan agregar, así de que una familia virtual, gracias, bienvenido por estar acá, gracias, se les quiere mucho, yo creo que lo voy a tener que dejar porque ya me dio hambre, ahí está Yasini también saludando, cocinando con sabor, dice en 5 minutos tengo estreno, dice Perla, dice cocinando con sabor, ok, cocinando con sabor, yo voy a ver su estreno, ahí está Christy también, Perla dice gracias a ti, dice Umbral también está buscando a mí, o pasen a la comunidad y búsquense ahí unos con otros, mi Regina está ahí, saludos a todos, se les quiere, Fernanda dice saludos, bueno aquí ya me marcó que ya tengo los 100 likes y de que mi gente y también yo ya completé lo que son mis dos horas y gracias a todos por haberme acompañado, ustedes ya saben que estamos ahí para ayudarnos unos con otros y vamos que vamos, pasen a la comunidad y dejen ahí todo, gracias a todos los que me acompañaron, pues yo voy a buscar a ver qué como porque ya me dio hambre la verdad, chapina de corazón, gracias por haberme compartido y también les recomiendo mucho a Christy Calderón, a Umbral de Naranjo, a Fernanda, a Rani, chapina de corazón, a Fernanda, todos se los recomiendo, pasen con cada uno de ellos que son fieles mi gente, ahí está ya el 101 like padre, gracias porque lo me han dado todos esos likes y gracias, estoy feliz porque yo sé que Dios es bueno y nos ayuda día a día, gracias a todos los que apoyaron también a mi amiga y a Christy y gracias a todos, a todos, gracias, gracias, ahí está Christy Calderón también, el romántico dice, yo también dice, el romántico te ve también, pasen con romántico que ahí está también, dice que quiere que pasen con él, ahí está, Fernanda dice que ahí está ya el 101 like y sí amiga ya está el 101, gracias a Dios, pues me han apoyado y yo les agradezco mucho, quiero decirles que de corazón les agradezco que estén ahí conmigo apoyándome en lo que son las horas, pues solo tengo mil y son cuatro mil horas, pero tengo fe y tengo fe que voy a llegar a las cuatro mil, así de que ahí vamos, yo sé que estos en vivos me van a ayudar para hacer mis horas, ahí está también Ami Becerri, ahí está Ami Becerri, bienvenido, gracias por estar acá, ahí está Ami, saluden a Amis, gracias por estar en este lugar, se les agradece mucho por estar aquí, pase a la comunidad para que pueda dejar su comentario y pasen con usted mi amiga, saluditos dice Ami, a todos los está saludando Ami, saluden a Ami, denle la bienvenida Ami, ahí está saludando Ami, Rami también está saludando, ahí está la quick también, pasen con quick, dice quiere amigos, vamos que vamos mi gente, gracias a todos por estar ahí, gracias por haberme acompañado, se les quiere mucho, dejen su dedito arriba, quien no lo ha dejado, pues ahí está Amal también, Amal gracias por estar ahí, gracias mi gente, Amal pasen con Amal también, gracias a todos, hay 13 todavía, pero gracias Dios, ahorita estoy con hambre, Amal, gracias, gracias Amal por estar ahí, deja tu dedito, ahí está también Yasini, Amal también, ahí está Georgina, dice bye, lo vemos pronto, bye Georgina, te quedas comprometida a pasar con los que pasaron contigo mi gente, así de que gracias por estar ahí, por acompañarme hasta esta hora, gracias a todos, gracias, dejen su dedito arriba, pasen, dice familia Sosa, ya con usted, regrese mañana, por favor, ahí está Umbral diciéndole que pasen bye, pasen una excelente tarde, gracias Yasini por estar ahí, que Dios te bendiga y gracias a todos por haber estado conmigo, pues yo ahorita voy a tener que cortar este video y...